Voy a hacerte recordar tu infancia con este video Y es más, voy a darle a este niño una mejor infancia de la que ya tiene ¡No voy a hacer la mierda! ¿Ustedes alguna vez jugaron este tipo de juegos con sus primos, con sus amigos o con su novia? Me acuerdo que a justamente esto había una manera de crear y romper hielos Y me acuerdo que yo lo que hacía era venir acá y esperar hasta que esté justamente ahí Y lo dejaba completamente encerrado Es más, para ser aún más malo, lo dejaba así No sé, soy un monstruo Ahora venimos para acá y nos comemos este delicioso platanito Ese era el truco, encerrar a las bestias Pero a veces pasaba una que otra cosa como por ejemplo acá Que nos obligaba a liberar a la bestia Para poder así comernos nuestro platanito ¡Ey, deja mi plátano! ¡Uy, sandía! ¡Uy, cierto que también las frutas se quedaban encerradas como si fueran frutas congeladas o algo así! Esperemos que ahora sí no se caiga ¡No, no! ¡Lo liberé! ¡Lo liberé! ¡Ah, no! Pero justamente ahí había una sandía ¡No! ¡Me acabo de hacer mierda! ¡Ja, ja! ¡En tu cara! ¡Señores, bata! ¡Aleguen su leche de mi cremoso, ser asquerosos! ¡Tiene los cuernos más grandes que los que te puso tu novia! ¡Ah, lo bueno de estos tipos es que son extremadamente lentos! Pero me acuerdo que hay alguno que sí te perseguía No me acuerdo cuál era exactamente, pero sí Tengo Blackjack de Vietnam con él ¡Puta Blackjack se me muero! ¡Uh, vámonos! Siguiente nivel ¡Ah, en tu caga yo tengo la corona y tú no tienes nada! ¡No le digas a mamá! ¡Tiene la capacidad de romper bloques! ¡No me acordaba de eso! Aunque tiene la forma de un pi... Todo por estar hablando de porón Confío en ti, hermanos Confío en ti, confío en ti ¡Concéntrate! Recuerda todas las veces en las que te dijeron Que no podías donar los monstruos con forma de porón Round 2, monstruo amarillo Plátanos comidos Sandías y pasamos este nivel ¡No es tan complicado! Solamente no hay que distraernos con la forma de los monstruos Y ya está ¡Cuál es el hermano del otro! ¡Cabeza de pera! ¡Eh, eh! ¡Acá está el tipo que les dije que nos perseguía! ¿Se acuerdan? ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Pero ni siquiera me tocó! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Eh, perrolando, efe! ¡Al menos yo no me morí primero! ¡Pu... ¡¿Por qué me persiga a mí?! ¡¿Por qué no persiga el feo?! ¡Porque yo soy extremadamente sexy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, pelo! ¡Eh! ¡Se quedó con la coronita! ¡Cuando se le sale la flor en la cabeza se vuelve a cuatro... ¡¿Cómo es posible que me vayas ganando dos a uno?! ¡Sí, vamos, cuatro niveles! Es que tú no pusiste pared Vengan aquí pedazo de aguacates barra falta extraños Vengan aquí pedazo de aguacates barra ¡Ja, ja, ja! Así que ahora las frutas se están moviendo por todos lados ¡Ahora sí, hermano! ¡Confío en ti! ¡Demuéstrame que eres un...! ¡Deja de bailar encima mío! ¡Escúchame, concéntrate! ¡Venganme! ¿Escuchas eso? ¡Es el tío sobrino hermano primo del tipo que tenía una forma rara! ¡Te voy a llamar Juan! ¡Alejate de mí, Juan! ¡A mí no me rompas las paredes, retrasado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, no puedo ver! ¡Eh! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Me mataste! ¡Yo no te maté! ¡Tú pusiste la pared blue! ¡Ah! ¡Por puta! ¡Quieto ahí! ¡Se va a distraer un rato con eso! ¡Mientras yo lo distraigo más por acá! ¡Hay que usar la estrategia! ¿Qué vas a venir a atacarnos a nosotros, retrasado? ¿Sabes que yo soy veterano, no? ¡Yo soy latino en Free Fire! ¡Pontito! ¡Distraelo y yo voy por ahí! ¡Se está ayudando! ¡No! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Me acabo de matar! Creo que nunca había llegado hasta aquí, ¿eh? Es decir, siempre que jugábamos los heladitos, o que yo los jugaba con mis primos, o con algún amigo, nunca llegábamos tan lejos. Según esto no podemos tocar estas cosas rojas, porque nos calentamos hasta la muerte. ¡Ale último nivel! ¡Porque este niño tiene que irse, así que! ¡Los gemelos, los gemelos, los gemelos, los gemelos, los gemelos, los gemelos, los gemelos! ¡No, no, no le abras! ¿Por qué donde? ¡No es justo! ¡Son tres contra uno! ¡Ah! ¡Pero en Clash Royale! ¡Uy! ¡Te lo vacilas, te lo vacilas, te lo vacilas, te lo vacilas! Creo que los tipos se teletransportan y van por la parte de abajo como si fueran un diglet al lugar en el que estamos nosotros. Vale, últimas fresas. Hermano, tienes que ganar esto, porque si ganas esto, nos vamos. Yo voy a ganar el punto esta vez. ¡Vámonos! ¡Llega de 1! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Me gané 7-1, no! Bueno, si les gustó y quieren que terminemos este juego, solamente dejen su poderoso like. Sin más que decir, se me cuidan. ¡Krax! ¡Adiós!